Mediante el decreto 0196 de este año, el alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Eljas Marrique, ha modificado la nómina de secretarios de despacho. Con este acto administrativo llega a la Secretaría de Infraestructura la ingeniera Rosalía Solorzona en reemplazo del ingeniero Nelson Sánchez Abril, quien ahora ocupa la posición de profesional universitario en la alcaldía. Por su parte, el profesional Richard Triana pasa a ocupar el despacho de secretario de Educación en reemplazo de Luis Gabriel Taboada. En reemplazo de Triana, la Secretaría de Planeación asume la titularidad el arquitecto y excurador urbano de Barranca Bermeja, Jaime Peña Robles. La profesional Sandra Rúa es ahora la nueva asesora de Desarrollo Económico y Social en reemplazo de Rosalía Solorzano, quien asumió la titularidad de infraestructura, como ya se dijo. No es claro aún si habrá nuevas modificaciones en secretarías e institutos descentralizados en los próximos días.